creo que muchos ya lo sabemos y arena si tiene votantes pero quiénes son quisiera dar una pequeña reseña de quiénes son los votantes de arena y carlos calleja el primer gran grupo son los millonarios y grandes empresarios no todos pero la mayoría son los que apoyan a arena y están impulsando pero lógicamente esto no es una gran cantidad de votos porque si hablamos de millonarios juntos son en el país puede ser que ellos como dueños de empresas puedan votar por arena tienen esa preferencia pero no pueden obligar a sus empleados y todo aunque si algunas veces han querido hacerlo y actualmente todavía pero al final no lo logran porque la gente es libre de votar y todo pero este grupo de millonarios no puede aportar muchos votos arena lo que hace es mejor aportar dinero para la campaña impulsar para que pueda el partido tratar de juntar más votos y hay otro grupo empresarial que desde la pequeña empresa por decirlo así que ellos se igualan quieren ser de arena porque se sienten que ya están en la élite del dinero pero si tienen una cantidad de dinero pero no son millonarios son pequeña empresa que yo he visto mucho que algunos le llaman igualados no yo no voy a usar esos términos pero si se identifican con arena porque como que arena hay gente que lo ve como el partido de dinero de millonarios del capitalismo es una concepción de más demasiado errónea pero hay mucho pequeño empresario y juega al político con eso y esa es su base para votar por arena me imagino que eso debería haber quedado disuelto hace muchos años ya para no estar en ese punto pero si tiene unos votantes con eso yo pensará que deberían ser menos los votantes de arena debería estar muy reducido pero todavía tienen una buena cantidad de votos que según los datos no les alcanza para ganar pero como le llamamos el voto duro la gente que sean ladrones sean lo que sean dicen ellos vamos a votar por arena personalmente yo como yo conozco a un señor que yo le dije mire porque va a votar por nuevo que me puso muchísimas cosas después donde le dije mire pero han robado tanto me dijo hay que estén esos mismos ladrones como sea por lo menos ya los conocemos mejor imagínense su razonamiento pero ellos sienten que a pesar de que roban esa es la mejor opción para ellos claro y esa es la clara evidencia de un voto duro tienen un grupo fuerte que digan lo que digan le saquen lo que le saquen votan por ellos aunque se les ha reducido bastante y no no tiene nada que ver la elección de la asamblea de los diputados con esta elección presidencial porque en realidad en esa elección legislativa no crecieron en votos incluso bajaron pero como mucha gente no fue a votar ahí se vio como que ellos tenían más votos pero no entonces este grupo es el que está cegado directamente que vota por arena porque son la única opción que ellos ven que es viable a pesar de que la mayoría de la población no comparte esa manera de pensar otro grupo es el que tiene miedo que tiene miedo en el sentido que ellos mismos se lo han metido pero tiene miedo que todo lo que no es arena lo ve con ojos distintos al fmln lo ven así como que era así y otra opción como que buscarle ya le viente de otras cosas y dicen no con arena ya sabíamos cómo era que no era la gran cosa pero se sentían a gustos no sé por qué pero hay gente que ha expresado este tipo de cosas y tampoco le veo mucha coherencia pero es un razonamiento extraño pero hay gente que lo hace hay otro grupo que es el grupo de engañados yo podría llamarle engañados porque son gente sencilla y lastimosamente arena ha implantado muchísimas ideas que son erróneas son completamente erróneas pero se han preocupado por desacreditar a muchas a muchas otras fuerzas políticas se pintan ellos como la única solución y se basan a que ya han gobernado y que los demás son demonios y que son gente que quiere el mal que va a ser otra venezuela que va a ser una cuestión bien distinta que quieren acabarse el país y tanta cosa y hay gente muy sencilla lastimosamente y les cree y que por eso están por arena y yo he escuchado gente que va a votar por arena incluso que haya gente que crea que que tony saca le dio dinero a otros partidos y no arena y que y que la y que haya gente que se cree eso les digo tiene que ser gente muy sencilla y que por eso le va a dar el voto arena tiene que ser gente demasiado demasiado ingenua pero si existe y arena está tratando de localizar más grupos de esos para poder ganárselos porque es lo único que le queda si como les repito hay gente que cree ese tipo de cosas o la cuestión religiosa que son muy católicos cristianos y le meten otras cosas religiosas pero son gente muy humilde y lastimosamente han ganado algunos votos con ellos y pues de ahí yo no encuentro muchos otros sectores que vayan a votar por arena más allá de sus fanáticos extremos que ya los mencioné la gente que han engañado y gente que es un poco temerosa de dar opciones políticas pero se basan más que todo en ganarse a la gente sencilla el miedo y los fanáticos que siempre los tienen pero sinceramente arena ha perdido muchísimos votos no le alcanza no le está alcanzando están buscando cómo logran en este momento subir en la preferencia política pero no lo están logrando y yo sí creo que se están yendo a terrenos donde no hay muchos medios de comunicación para poder implantar sus ideas y ganar votos de gente humilde en la mayoría de lugares que llegan sólo le gritan devuelvan los robados pero eso la misma población lo hace es una es un actuar muy personal de la gente que estén descontentos con ellos este ha sido un vídeo resumen gracias por verlo pueden suscribirse al canal y compartir gracias por su apoyo cuídense mucho hasta luego